Hey yo, muy buenas a todos, mucho tiempo sin grabar un vídeo pero el objetivo de este 2021 es subir contenido a youtube así que aquí estamos Acabamos de encontrar un rival que se llama Gims Nelson y vamos a estar jugando nosotros el equipo de Dialga que justamente es el último vídeo del canal Y bueno, en caso de que no lo hayáis visto, recomiendo que lo veáis, básicamente creamos un equipo en Twitch alrededor de Dialga Y salió estos 6 bonitos Pokémon que son Dialga, Landorus, Ursifur, Riabum, Rotom Heat y Porygon 2 Y nos enfrentamos contra Gims Nelson que tiene Aurorus, Riolu, Crefating, Heroar y Calyrex junto con Araquanit Calyrex Ice, recordemos que Calyrex Ice es un Pokémon que tiene acceso a espacio raro, por lo tanto Podríamos ver aquí de inicio la estrategia de Calyrex junto con Riolu, ver un posible Copycat Recordemos que aquí el Riolu puede llevar, bueno no puede llevar, probablemente lleve Prankster como habilidad Así que de esa forma podría utilizar el Copycat en turno 1 con prioridad Y tiraría el espacio raro de ser que el Calyrex tirara a Max Ward, así que sabiendo eso Vamos a picar aquí Dialga Junto con Porygon, Rotom y Urshifur Riabum tampoco era malo, picarlo, el que sí no me gustaba nada en este matchup es Landorus Básicamente porque tiene Araquanit, también tiene Aurorus, tiene Calyrex Por lo tanto amenaza mucho su equipo a Lando y Riabum también noto que está algo amenazado Así que podría haber empezado con Dialga Rilla justamente Era una buena apertura también, pero me gusta bastante más Dialga P2 por el mero hecho de que yo esperaba justamente Clefairy con Calyrex o Calyrex junto con Riolu Por lo tanto lo que pretendo básicamente es si él me tira el espacio raro, pues yo revertirlo Así que bueno, de entrada vemos la apertura de Clefairy con Calyrex Y vamos a tirar aquí el Max Pike al Clefairy Y vamos a tirar el espacio raro ¿Por qué estoy pegando aquí al Clefairy en lugar del Calyrex? Bien, yo realmente aquí lo que espero es que él tire el espacio raro para jugar con ese Araquanit bajo TR Ya que Araquanit junto con Calyrex podría amenazar bastante Así que lo que estoy esperando aquí es que él vaya con Señuelo y espacio raro Por lo tanto, de matar yo a Clefairy y tirar espacio raro y él tire espacio raro Estaríamos en una posición extremadamente buena Así que vamos a ver, si él no tira espacio raro y a Zenia Max al Calyrex me tira helping hand Max Quake Pues me va a picar un poco, pero tampoco va a ser el fin del mundo Sí que es cierto que ganaría mucho momentum porque al final le estaría dando el TR de gratis Pero creo que vamos a ver el Señuelo Vale Vamos al Señuelo Me gusta ver esto El Max Pike que debería acabar con ese Clefairy Efectivamente, acaba con Clefairy Y vamos a ver que hace... Que hace Calyrex Vale, bien, 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 bien Turno uno de locos, eh Vale, muy buena jugada aquí la que acabo de hacer Está feo que lo diga yo, pero... Ha sido 10 de 10 el turno Vale Ahora mismo, él está muy amenazado Porque al final, eh... Mi Dialga Puede acabar con ese Calyrex Y aparte... Vale, entra con Araquani Aparte Si él no hace grande aquí el Calyrex Directamente, o sea... Lo va a perder Por lo tanto, de entrada el espacio raro ya no lo va a colocar Por el hecho de que yo aquí le voy a hacer el Focus Con Max Pike a Calyrex y Tri-Attack No vamos a revertir TR ¿Por qué no revertimos aquí TR? Es decir, el Max Pike en teoría ya acaba con... Con ese Calyrex Y aparte, o sea... Si no acabara con él Porque tuviera la banda Focus Lo acabaríamos rematando con el Tri-Attack Por lo tanto, aquí yo considero que esta jugada es la que cubre más escenarios Así que vamos a por ello Vale, vemos aquí Dinamax Yo creo que va a ser por parte de Calyrex Ya se ha dado cuenta de que aquí el... El Dina... A lo mejor es Araquani, ¿eh? Vale, es Calyrex, ok Hostia, que bonito el Calyrex dinamaxeado, tío Es la primera vez que lo veo y me flipa Espero que... Que vosotros... Os sintáis igual Porque es muy bonito el diseño Sé que es un caballo, sí, pero... No lo sé Me llama bastante la atención En fin, vemos la protección ahí de Araquani Conecta aquí el Max Spike Vamos a ver si es Witness Policy De ser Witness Policy, pues se pondría más 2 de ataque Pero tampoco nos importaría tanto Ya que recordemos que estamos a más 2 de defensa ahora mismo Efectivamente, es Witness Policy Vale, no hay ningún problema Conectamos el Tri-Attack Vale, buen daño Y veremos Max Quake Ok, imagino que va a hacer un 50-60% a ese Dialga Menos aún Ok Vale, perfecto Perfecto, perfecto Se sube la defensa especial Araquani ya es un Pokémon que de por sí tiene una base de defensa especial muy alta No recuerdo ahora el stat final No recuerdo ahora el stat final, pero... Pero es muy alta Vamos a tirar aquí Max Spike al Calyrex Y vamos a tirar aquí el Tri-Attack Araquanit Vale, tira Max Ward No hay ningún problema No hay ningún problema Al final yo aquí tengo que pegar al Calyrex El Araquanit no me presiona tanto Al final es un Pokémon de tipo agua Por lo tanto al Dialga no me la amenaza para nada Y después a Porygon estoy a más 2 de defensa Por lo tanto ahí pegar al Araquanit es innecesario Vemos aquí el Liquidation Vale Me baja defensa, ok Sin problema, sin problema Vale, ahora iremos con Flash Cannon Mi duda es cuál es el último Pokémon suyo Calyrex tapa al otro bicho Y no recuerdo cuál era el otro bicho Wow Hostia Tendré que utilizar Libreta de ahora en adelante para jugar contra Calyrex Por cierto, este chaval ha pagado el DLC Este chaval ha pagado el DLC Importante Si no tenéis el DLC no podéis jugar a Calyrex Vale Vamos a tirar aquí Flash Cannon Sorry por el random fact Pero era necesario Vale Debería acabar con el Calyrex Efectivamente Dialga Scott Por cierto, este equipo lo pilotó Carmine En el torneo de Joey Que ayer estuvimos reaccionando a la final Y analizamos un poco en directo En el canal de Twitch Que os voy a dejar el enlace en la descripción De hecho, esta noche vamos a jugar Rankets A las 10 horas española Con este equipo Y lo que os comentaba Que Carmine hizo Top Cat En el torneo de Joey Con el mismo equipo Así que el equipo está funcionando bastante guay Le queda a Aurorus Ok, pues Nada La verdad es que su matchup contra Dialga Da bastante Cosita Vamos a dejarlo así O sea, no era el mejor matchup Vamos a tirar aquí Flash Cannon Es por 4 Y tiraremos Bueno, voy a tirar Recover Creo que me ha dejado las dos veces ¿No? En la defensa Sí Por tanto, ahora el Liquidation Acabaría con el Porygon Así que tiramos Vale Le da Le da Forfait Se que GG A Games Nelson Vamos a jugarnos otra partidita Que esta ha sido muy Muy breve Venga Y bueno Esta noche Seguiremos jugando con el equipo Estoy pensando cositas Para mejorarlo Porque ya he estado practicando Yo también En directo Y también Karma y medio feedback De las cosas que Que le fastidiaban al equipo Y demás Y A lo mejor Adaptar al Dialga Y ponerle Protect Es algo que Que podría ser necesario Lo que me comentó Vale Oh Un Mewtwo Vale Mewtwo Ok Mewtwo Crefey Urshifur Yabum Incinerar Mimikyu Hacía mucho que no veía Mimikyu La verdad Muy interesante Me sigue gustando Una barbaridad Dialga P2 Contra esta composición Aunque sea Super weak A A Urshifu Eso Voy a piquear a Lando Si voy a piquear a Lando Lando va bien Contra Contra Urshifu De hecho Si necesito intimidar Para tankar El Close Combat Pues Me interesa Estoy pensando Entre Rotom Y Urshifu No me acaba de gustar Gilrilla Aunque tampoco es malo Pero estoy Estoy en dudas Creo que voy a piquear a Lando Creo que voy a piquear a Urshifu Básicamente Por si las moscas Contra Contra Mewtwo Me quedara Un pelín corto No creo Porque al final Dialga contra Mewtwo Debería ganar Dialga Pero Lurshy También ayuda bastante Contra Incy Y demás No sé Rotom También encaja Guay Vale Mewtwo Clefairy Ok Vale Me gusta bastante La apertura Si Me gusta mucho La apertura Hace Mewtwo Clef Vale Se nos sube el ataque especial Ok Vale Vale Un Helping Hand Max Mindstorm Podría hacer bastante Pupa De hecho No sé si llegaría a matar A calcular Ah bueno no 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 mataría Porque mi Porygon No 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 Lo acabo de recordar Y mi Porygon Es súper defensivo especial Pues creo que Lo que vamos a hacer Es tirar aquí Max Pike Y nos quitamos otra vez Más a Clefairy De hecho nos han salido Dos Clefairy Y no voy a tirar TR Sino que voy a tirar Eddy Impulse Al Mewtwo Le voy a bajar Dos niveles El ataque especial Vemos el Dinamax Por lo tanto esto Yo creo que va a ser Helping Hand Más ataque de Mewtwo Mewtwo prendía Esfera Oral Si mal no recuerdo Lo podría tirar Al Dialga Un segundito Voy a mirarlo De hecho creo que Ataque de Tierra No aprende Creo Ojo Aprende Airquake Pero no aprende Power Bueno aprende Mewtwo Slap Por el lado especial Pero vamos Que Es 20 de Base Power Ah si Aprende Esfera Oral Es lo único que me Me podría molestar Un poco Al Dialga Vale Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que esto va a ser Helping Hand Si Es Max Mindstorm Max Phantoms Uh Curioso Wow Ok Not bad Not bad Not bad Es bastante daño Is life For el Mewtwo Ok Maybe Su equipo está basado En tirar Max Phantoms Con Con Mewtwo Y Que muera el Clefairy Y entrar limpio Con Urshifu Y a partir de ahí A amenazarme bastante Al equipo A través de la bajada De defensas Que justamente No le sirve tanto La bajada de defensas Porque estamos ahora mismo En neutro Debido al Max Phantoms Y ahora su Mewtwo Ya no va a pegar tanto Por el Por el lado Especial Que es por donde pega Pero bueno Así el concepto Aquí entra Urshif Vale A ver Yo creo que aquí Tengo que setear TR De hecho Me hubiera interesado Bastante más Por lo que estoy viendo Setear TR Directamente En lugar de tirar El impulso Por lo tanto Esto ha sido Un mini error Realmente podría retirar Al Dialga Y no perder A Porygon Pero es que puede ser Urshif Choice Vant Es el gran miedo Que tengo Así que no voy a cambiarle Y voy a hacer esto Vamos a ver Max Astream Ok Ok Hombre De haber cambiado A Dialga Y haber puesto a Landorus Hubiera sido perfecto Creo que ahora El Max Astream Más la combinación De Close Combat Va a matar Todos modos Ah se lo tira el Dialga Ok Bueno si hubiera tirado TR Y hubiera puesto a Landorus Hubiera sido 10 de 10 la play Curioso que ahí vaya Con Max Astream Vale Sash Ok Vale Estamos muy bien Posicionados Tenemos el TR Nos queda Urshifu Justamente Creo que he hecho bien En piquear a Urshifu Por lo que estoy viendo Y voy a tirar aquí Max Wirwind Bueno espera Antes de nada Clefairy está muerto Pero tiene algún Algún poke Concretamente Mi Miku Que podría salir al Max Wirwind Así que me interesa más Tira el Max Pike De hecho al final Me interesa más Subirme a la defensa Que bajar ataque Porque recordemos Que tiene Urshifu en pista Y Urshifu moriría Entonces en ese escenario Es mejor Subirte tú la defensa Por lo que pueda llegar A tener al detrás Que bajar ataque Ya que al final Es que el Urshifu Es lo que os digo Acaba cayendo De hecho le voy a hacer El focus al Urshifu Si tira Protect Vale Lo cambia Y eso que es Vale Incineroar El focus está bien Porque estás cubriendo El cambio Por si entra Incineroar Si protege el Urshifu Pues bueno La acabas matando De Max Pike Y al final El Mewtwo Que amenaza Me está aportando No me está realmente Resultando un problema Porque está a menos 2 De ataque especial Vamos aquí El Max Pike Muy buen daño Muy buen daño Y eso es crítico A ver Tampoco Importa en el Desenlace a la partida Porque me queda Urshifu en back Y Lando Pero El crítico Ha hecho el camino Más fácil Hostia El Max Phantoms Mata a Dialga No me esperaba Que matara Pero bueno Incluso me viene mejor Porque ahora ya Entro limpio con Urshifu Tiro Wicked Blow Al Mewtwo Triataca al Al Urshifu Y se acaba la partida Efectivamente Vamos Si si Es que no No puedo hacer nada Realmente No 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 Si tuviera El Urshifu Con toda la vida A lo mejor Podría hacer algo Pero es que Ni aún así Yo creo que Que podría acabar Llevándosela En fin Aquí solo ya El combate Depende De pulsar Botones Y lo tenemos Pues nos Pues nos veremos Pues nos veremos Esta noche A las 22 Hora española Vale En el canal De Twitch De Pokéalex VGC Lo tenéis En la descripción Y nada Vamos a estar jugando Con este equipo Vamos 2-0 ahora mismo En las Rankeds Así que a ver Que tal van las Rankeds De esta noche A mi el equipo Me gusta mucho Pero ya os he comentado Que a lo mejor Hay cositas Que se tienen que Que acabar De perfilar Así que nada Espero que Os haya gustado El vídeo Y nos vemos En Twitch Y también En los Siguientes vídeos Muchas gracias Chao Chao